Mi noche es un compendio de química y locura, mi noche es un incendio de cubos de basura. Bares de mala fama, donde ahuyentar el muermo, un descontrol de camas en las que nunca me duermo. Mi noche es un mendigo, algún mente derroche, si te vienes conmigo mejor no te desabroches. Que mi noche es una huida del virus del trabajo, jugándome la vida, perdiéndome en atajos. Un coche a mil por hora, sin el pedal de freno, un niño que te llora lágrimas de queroseno. Mi noche es el demonio que pervierte a las damas, un tierno manicomio de lolitas y pijama. Con nocturnidad y alevosía, vivo más de noche que por el día. Con nocturnidad y alevosía, fumándome el jardín de la alegría, huyendo del medio y la madurez. Comienza el asedio a partir de las diez, y a las dos del mediodía empieza a amanecer. Mi noche es una niña que se masturba a misa, la piel que se encariña el roce de tu camisa. Una recién casada que enseña a sus ligueros y sale despeinada del baño de caballeros. Mi noche es un castigo para los puritanos y los nuevos amigos que ya somos como hermanos. Que mi noche es tan sociable como absurda e infinita, mi noche es memorable como una primera cita. Mi noche huele a coño, a papel en la cartera, mi noche es un otoño con sangre de primavera. Mi noche es una duda que termina ante ese engaño, un poema de Neruda escrito en la puerta de un baño. Con nocturnidad y alevosía vivo más de noche que por el día. Con nocturnidad y alevosía fumándome el jardín de la alegría. Huyendo del tedio y la madurez, no tengo remedio y menos que perder. A las dos del mediodía empieza a amanecer. Mi noche es el convite de mis soledades, mi noche se repite en todas las ciudades. Mi noche es el bordón del corazón de un blues, mi noche es el plato de Sálvame de Lums. Que mi noche es una ruta por garitos innombrables, mi noche es una puta con la boca impermeable. Mi noche son excesos, ilusiones y pecados, mi noche sabe a besos que se pagan al contado. Torero doblatrol, del darro a yo y eslava, lo malo de mis noches es que de día se java. Con nocturnidad y alevosía vivo más de noche que por el día. Con nocturnidad y alevosía fumándome el jardín de la alegría. Con nocturnidad y alevosía, malo es el licor, peor la compañía. Con nocturnidad y alevosía, su reloj sin normas significaría. Con nocturnidad y alevosía, con nocturnidad y alevosía. Con nocturnidad y alevosía. Con nocturnidad y alevosía. Con nocturnidad y alevosía. Con nocturnidad y alevosía.